Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buen lunes para todos, gracias por elegir Canal 10, gracias por elegir este programa llamado 40 de Argentina en Democracia, como todos sabemos, noche de lunes, noche de arte, culturas y espectáculos. Y hoy un programa dedicado a una sala muy especial, una sala muy querida por los cordobeses, que es el Cine Arte Córdoba. Como todos sabemos, está cumpliendo 40 años, nació con la democracia y se sostuvo a lo largo del tiempo. Bueno, pero también le vamos a dedicar un capítulo especial a aquellas salas que no pudieron sobrevivir, que cerraron sus puertas. Así que en breve nada más, vamos a hablar con los protagonistas. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Argentina campeón del voto! Cuatro décadas de democracia argentina. Los cordobeses y el cine. Hay uno particularmente, lo decíamos al principio, está cumpliendo 40 años. Es el Cine Arte Córdoba. Y hoy tenemos invitados especiales. Vamos a hablar con el tradicional, con aquel histórico proyectorista, con Daniel Hidalgo que se encuentra aquí en nuestro living. ¿Cómo está? Bien, gracias. Hasta ahora estamos bien. Hasta ahora está bien, entonces gracias por venir, Daniel. No, al contrario. Bien. Bien, también nos visita Arturo Borio, que es docente de cine, conoce muchísimo sobre... Docente jubilado. Docente jubilado, sí, pero seguramente sigue enseñando, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno, gracias por venir. Y también está El Gato Ludueña, que es un histórico fotógrafo, realizador audiovisual, que también ha formado parte, digamos, de las gestiones culturales de nuestra provincia y que viene también a hablar de cine. ¿Cómo estás? Exacto, sí, sí. Muchas gracias por la invitación y honrado el privilegio de estar con dos maestros acá. Muy emocionado por él, por nuestro cinema paradiso, digamos, que tenemos acá, ¿no? Exactamente. Lo que dice El Gato es cierto, hemos hecho un primer flashback. ¿Cómo fue ese flashback entre ustedes? Y nos encontramos dos, tres relacionados en muchas cosas. Me imagino que fueran del aire estaban hablando, ¿no? Sí. ¿Qué cosas surgieron? ¿Qué historias surgieron? En principio queríamos conocer cómo había surgido justamente el cine del que Daniel se hizo cargo. ¿Cómo se hizo cargo de eso? Sería bueno que nos lo transmitiera de nuevo. Y bueno, el cine... Había una sociedad de tres. Gustavo Falaviño, Elgardo Bertone e Inés Allende. Y entre los tres, tenían tres cineclubes. Era un tiempo en el que en Córdoba había más de ocho cineclubes. Era otro tiempo, otra vida. ¿Eso años 80? ¿Cuántos años 80? ¿Cuántos años 80? ¿Cuántos años 80? ¿Cuántos años 80? Ya antes de los 80 venían los cineclubes empujando. Estaba el Sombra, el Ángel Azul. Ellos también han vivido esa época. Y bueno, y abrió el microcentro, y abrió el Teatro Córdoba, y la sala de las Américas, aunque parezca mentira, era una sala de cineclub. Se llenaba. Se llenaba. Y en Luz y Fuerza era otra sala de cineclub. Incluso en aquel tiempo aparece la Quimera, con Juan José Gorra Surreta, que estaba en la Sipo, y daba cine con un televisor grande. Claro. Había un afán, ¿no? De saber una sede de buen cine, de cultura. Solo el que quiere el cine sabe lo que uno sentía con ella. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué esa necesidad de ver cine? Era una época muy dura, Ivana. Imaginate que yo y otros amigos entramos a, quisimos entrar a la escuela de cine en el año 75. Estaban las 3A, Arturo, ahí, ¿no? O sea que ya empezamos mal, porque se cerró todo. Se cerraron las universidades, las escuelas, la nuestra, la escuela de arte, filosofía, y se nos hizo muy duro. Imaginate con 18 años, vos tenés un sueño. Entonces, era una manera de soportar, ¿no? Eran espacios de contención, te diría, los cines de club. Yo no me vas a creer. Nosotros veíamos alrededor de 10, 12 películas por semana. ¿Tanto? Claro, porque uno de nuestros amigos, que ahora está en España, nos decía, bueno, no podemos aprender cine yendo a la universidad, pues vamos a aprender viéndolo, dijo. Y era todo cine gratis. Todo ese cine era gratis. Y nos movíamos a pie de acá para allá, al Cine Club Universitario, al Sombra. Y lo que me decía hace poco, una de las personas que más ha trabajado para la recuperación del Cine Arte Córdoba, Gustavo Drincovich, lo querés, ¿no? Y él me decía que, claro, la diferencia que hay hoy de tener un cine club a aquel momento, en aquel momento, hoy te compras un proyector, un cañón, un garage, y más o menos lo hacés. En esa época eran con 35 milímetros, con películas de 35 milímetros, o 16 milímetros. Y había que tener los proyectores y señores como él que las supieran manejar. Claro. Entonces no era muy fácil conseguir las películas. Se conseguían a través de embajadas o instituciones culturales. Además, lo que vos citabas estaba el Goethe, que también daba cine, la alianza francesa. El Sarco. El Sarco. Que trabajó con películas rusas. De los rusos, que después vino en la butaca, después, ¿no? Claro. Claro. No, sí. Estaba, claro, entonces, viste, no era fácil, pero para nosotros nos contenía. Fueron los espacios de contención, junto con el Goethe. Por un lado, el público. Por otro lado, los realizadores, los que llevaban adelante, no ese amor por el cine. Y por el otro, a ver, el Sacala se vendía afuera porque estábamos oprimidos. Entonces vos veías el acorazado Potenquín y mira, te liberaba un montón de cosas. Bueno, aparte, en el ámbito de los cine clubes sucedió algo y es, se fue produjo, se produjo, digamos, lentamente una resistencia muy fuerte a las intervenciones dentro de la universidad. En la Escuela de Artes se habían cerrado los departamentos de cine y de teatro en diciembre del 75. Y eran grupos de exalumnos y de algunos exdocentes los que se reunían en esos cine clubes. Era el reencuentro con el material que trabajábamos en la propia escuela. Y dentro, dicen, en el cine sombras se produjo, de alguna manera, un elemento muy fuerte, un grupo muy fuerte que ayudó a la reapertura del departamento. En paralelo a eso, había, por ejemplo, la Asociación de Cineastas de Córdoba, ACOR, con Marta de la Vega en la presidencia, que se movilizó muchísimo para la reapertura. La reapertura del cine y teatro fue en 1987. Y la vida de los cine clubes fue, de alguna manera, aquello que ayudó a reunir fuerzas para resistir y pelear por la reapertura. Decíamos que el Cine Arte Córdoba tiene 40 años. ¿Cómo fue el momento que se inauguró ese cine, que era un cine club? Y fue un momento, a ver, el Teatro Córdoba venía de un par de ciclos, en 16 milímetros, como contaba él, de un ex socio mío, Osvaldo Navarro, que fue un ícono acá en los CCT, en los bandos. Era locutor en Casa de Universidad. Y bueno, después del 16 surgió la idea de seguir, porque el teatro no tenía más que teatro dos o tres días. Y los demás días, entonces, se habló de empezar. Y ahí, la sociedad trajo, ojo que no es fácil, trajo todo el equipamiento para 35, que era carísimo. El proyector, ese proyector, era de 1938. Ah, está rico, en serio. Dejó de funcionar hace 10 años y todavía andaba como el primer día. Ojo, lo cuidamos como el oro. Y bueno, ahí arrancó el Cine Teatro Córdoba. Hubo público, se hizo difusión, hubo promoción cuando abrió las puertas. A ver, específicamente de ese cine. Sí, de ese cine. Yo lo que te quería decir es que todo el movimiento de cine clubístico era tremendo. Y íbamos todos ahí, o sea, nos conteníamos ahí. Y te quería decir que algunos cine clubes fueron memorables, quizá por la persona que lo encarga. Muchos de estos cine clubes tenían una persona que lo dirigía y le daba su perfil. Quizá el más sintomático sea el de Daniel Salsano con El Ángel Azul. Un poco ahí lo conocimos a Daniel y a su poética y demás. O sea, era todo un acontecimiento ir al... Y todo un código, vengo del Ángel Azul, decías. O sea, entonces era una cosa muy linda. Creo que en paralelo a... Antes de la reapertura del Departamento de Cine, verdaderamente un lugar que se asociaba con la formación fue el Cine Club La Quimera, de Juan José Gora Surreta. La función docente de Juanjo fue desde el primer día. Y te diría, La Quimera era un cine club itinerante. Porque cambió de lugar de proyección, no sé, 20, 30 veces. No, pero Juanjo... Extraordinario cómo pudo sostenerlo, a pesar de no tener un espacio permanente siempre. Y en la escuela también, yo era profe ahí en la escuela. Hoy, con 75 años, Juanjo está por estrenar su película, las ausencias, y consiguió que se la proyecten en el Festival de Mar del Plata. Ajá. Está enloquecido. Qué suerte. Daniel dice a mi 75, logré este film. Es decir, hay que rescatar, perdón, Arturo, además del lugar, además del sitio, a las personas que llevaban adelante este proyecto, porque se les iba la vida en esto. A Juan José, a Daniel Salsano, a Gustavo Falaviña. A Gustavo Falaviña estaba en Tres Cine Club, un psiquiatra extraordinario, cultísimo. Porque, eso es lo que te quería decir, nosotros aprendimos cultura a través del cine. Claro. O sea, viendo el cine, el mejor cine, el cine europeo, y, viste, no sé, pero nosotros fue de una formación directamente. Sí, yo creo que es importante, estaba leyendo el texto, justamente, que, de alguna manera, en una síntesis, explica cuál era la programación del cine y la caracteriza como producciones independientes y alternativas. Sí. Me pongo a revisar qué películas proyectó en el 2020, en el 2021, con todos los problemas de los protocolos y demás, y vos te das cuenta allí la variedad. Te acerca verdaderamente la producción cinematográfica de áreas, lugares, distantes, culturas que no son las que frecuentamos. Entonces, verdaderamente, es lo alternativo. Lo del independiente, lo creo que es relativo, pero lo de alternativo, verdaderamente, es muy, muy rico. Y esto, por suerte, sigue aquí. ¿Vamos a ir a un corte? Sí, cómo no. Ya seguimos hablando más del cine arte Córdoba, también llamado Cine Teatro Córdoba, que después nos van a explicar por qué esa confusión que tenemos los cordobeses. y nos vamos a ir al corte con música, con Fer Ormeño, Anne Roth, Blues. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias por cruzarte en mi camino, ángel del destino. Tú me envuelves con tus alas Y me das seguridad Tú me miras a los ojos y me das tranquilidad Me despojas de mis miedos, me haces ver con claridad Lo bueno que es estar vivo contigo Gracias por cruzarte en mi camino, ángel del destino Gracias por ver el video Gracias por cruzarte en mi camino, ángel del destino